¡Muchas gracias a todos los que habéis hecho, que esto esté en mis manos ahora mismo! Y bueno, gracias a José Ángel Medina por hacer posibles estas cosas, no solo vagales, sino también en el periódico. Un aplauso para él. Y bueno, en uno de los privilegios de mi trabajo, este premio concretamente me hace mucha ilusión, porque si hay algo importante o algo que más me gusta es poder enseñarnos o transmitir los conocimientos de la danza, sino también los valores, igual que es lo más importante, de la cultura humana, del hip-hop, y poder hacer que esto se vaya abriendo. Y como por supuesto esto no sería posible sin todas las alumnas y alumnos de Dena y el equipo, se lo dedico a ellos, que están por ahí. ¡Gracias! 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 Una ilusión especial, yo quiero felicitar a todos los nominados y nominadas y a todos los premiados y premiadas, pero me hace una especial ilusión, me ha hecho que haya sido Lidia, sin desmerecer a nadie, pero me ha hecho una ilusión especial que sea ella y a Dena Bilbao, por lo que ella representa, y que además lo ha dicho muy bien, ¿no? Ella representa los valores de la cultura urbana, de la solidaridad, del trabajo en equipo, del respeto, y eso creo que es muy importante en este Bilbao, veo de los valores que precisamente hoy hemos estado presentando en otros sitios, ¿no? Creo que es muy importante la educación en valores y bueno, con eso tenemos mucho ganado. Y antes decía Javi y Salgado que es un lujo y que hace mucha ilusión recibir un premio en casa, ¿no? En el barrio en este caso, también os puedo decir que también hace mucha ilusión poder entregarlo, y en este caso a Lidia y a Dena Bilbao, pues ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!